Hola que tal amigos, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir otra jornada llena de fútbol Mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Señoras, señores, esto es Barcelona contra Real Madrid Queridos amigos, les habla clarísima la falta, tiro libre Benzema Neymar Luis Suárez, es un pase que rompe la defensa Ahí está, viene, empuja al equipo con su juego Dio todo, no podemos pedirle más, es un gran esfuerzo Qué gran habilidad, es un jugador que desequilibra en cualquier momento y puede definir Marcilo, la saca el hijo del área Bien parado para rechazar No estuvo mal la construcción de la jugada, pero les faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios Marcilo sigue igualado, señores, estamos 0-0 Intenta un pase al vacío Messi James Rodríguez, la saca hacia adelante Sergio Busquets, Messi Gran pase a través de la defensa Ahí está, gol de Suárez Firme, el destaque, hizo muy bien la jugada Tira un pase largo al vacío Benzema Linda pelota, la recibe Esta puede ser Bale Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Tira un pase largo hacia adelante Busca al delantero, a ver si lo encuentra Ah bueno La fortuna le sonríe Increíble de lo que se salvaron Cristiano Ronaldo Rakitic Allí la va sacando fuerte hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Abre muy bien la defensa con este pase Gol 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 Un gol de estas características Y en este momento es algo para disfrutar Bale Y una gran jugada Acá vemos perfectamente como puede romper cualquier esquema defensivo Con un pase certero Ahora vas a necesitar que tu compañero sea inteligente Para no quedar adelantado El árbitro toca el silbato Luchando al final De la primera mitad Es cierto Mariano Esta no fue una actuación muy convincente Pero sin duda pueden hacerlo mucho mejor Van a querer tomar la iniciativa Esperemos que no hagan ninguna locura más Les quedan 45 minutos para revertir la situación Tendrán que tomar riesgos Y por momentos tendrán que ir con más corazón que fútbol Pero la diferencia es mínima Lo ideal sería empatarlo durante los primeros minutos Luis Suárez La juega profunda James Rodríguez Pelotazo largo a dividir Cristiano Ronaldo Abre la defensa con un pase entre líneas Jordi Alba Iniesta Messi Gran pase Daniel Carvacal Bale Iniesta Sergio Busquets Firme la defensa otra vez Cristiano Ronaldo Neymar Intenta un pase al vacío Pasó muy bien Allí avanza con todo Gol Adentro Esto hizo que el partido se ponga muy interesante El próximo gol va a ser crucial Definió como corresponde En ningún momento titubeó También Si le dan tantas ventajas Hizo muy bien en no apresurarse El arquero Lo cubrió con astucia Señores Se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos Te dije Mariano que podían empatar en cualquier momento Aquí lo demostraron Iniesta Revienta el balón Iniesta Busca profundo al delantero Interceptó El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina regalando al contra Lo toca Clarito Estiro libre Señores El partido se acaba Y todo sigue igualado Y por lo que vemos Ninguno se conforma ¿No Fer? Los dos quieren ganar Mariano Ninguno se va a ir satisfecho con el empate Es cuestión de ver Quién arriesga más Y a quién le queda resto físico Porque los dos Han hecho un esfuerzo enorme Ahí está Entró Gol Es la gran oportunidad que necesitaban Para quedarse con este resultado Casillas No pudo sacarla lejos Y le dejó servido el gol Un error que le puede costar muy caro Es increíble Este arquero es impresentable Le regaló el gol Ya dieron vuelta al marcador Podrán mantener este ritmo James Rodríguez Todo el banco pide la hora Cómo están sufriendo Tremendo La juega profunda El arquero se le entregó Daniel Carvajal Amigos Se acabó Se terminó Final del partido Reconozcamos tres cosas Paciencia Tenacidad Y madurez No bajaron nunca los brazos Siguieron presionando Y al final Le llegó la recompensa Barcelona Tenía muy claro Que el único Que el único